Líndala Laura, ¿o no? Yo feo, feo, feo no soy. Tengo mi gracia. Lola. Ella me ama. Oye, linda, te dio un hermoso día. ¿Qué le pasa a este tipo? Ay, Camilín, dame cinco. Uy, tan picado este man, pues ni que fuera el jefe. Ese es jefe, respete. ¿A usted le gusta coleccionar estampillas? No. A mí tampoco. Me ama, pero no lo acepta y por eso puso una condición. La única forma de que usted y yo tengamos algo es que usted sea el último hombre sobre la tierra. ¿En serio, mona? No me digas, mona. ¿Y adivinen qué? Estás de suerte porque soy el último hombre sobre la tierra. Casi no lo alcanzo, mona. Usted corre, yo corro, usted corre, yo corro. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Lo van a tener que ver en cines porque esta historia a la televisión, quién sabe si llegue. Somos como una especie de Adán y Eva. Tenemos que repoblar el mundo. El último hombre sobre la tierra. Desde diciembre 22. Yo puedo estar despechada, puedo estar desesperada, puedo estar borracha, pero usted me sigue pareciendo feo, feo, feo.